Bueno, en estos días te contábamos que en el Congreso se va a empezar a discutir una nueva ley para regular las tarifas. Y a raíz de eso también se plantea toda una modificación del sistema energético que tiene el país. Mañana se va a discutir tarifas en una audiencia pública aquí en Santa Fe para la empresa provincial de la energía. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hay un proyecto, hay un investigador de aquí, del CONICET, que está trabajando desde hace tiempo en edificios de energía cero o de eficiencia energética. Y con él vamos a estar charlando. Claro, edificios sustentables. Bueno, él ha creado esta aplicación. Se lo vamos a preguntar al protagonista que es Facundo Breck, que está en contacto con nosotros. Facundo, ¿cómo estás? Buena mañana. Bienvenido arriba a Santa Fe. Hola, buen día. Bueno, primero felicitaciones por esta beca. Por la beca que has obtenido. Y uno se pregunta, ¿qué representa esto teniendo en cuenta que a nivel internacional es una de las más prestigiosas que se entregan? Bueno, muchas gracias. Y la verdad que sí que estoy muy contento por el logro y esperemos que sea fructífera la estadía ya. ¿Cuándo te vas y por cuánto tiempo vas a estar en Europa? Y la idea era ir este año, pero bueno, con el tema de la pandemia estamos ahí analizando la fecha exacta y la estadía sería por dos años. Facundo, contanos, no solamente a nosotros, sino a quienes están viendo el noticiero en este momento, en qué consiste tu investigación, esta aplicación de los edificios sustentables. Está bien. Bueno, el proyecto este que se propone para la beca es un proyecto nuevo, pero está relacionado con las investigaciones que hacemos habitualmente en el instituto. El proyecto en sí consiste en una nueva plataforma para poder evaluar y optimizar componentes de edilicio que tengan unos materiales que se llaman materiales con cambio de fase, con el objetivo último de lograr edificios con muy alta eficiencia energética. Estos edificios con estos componentes, para que nosotros que no conocemos, podamos entender un poquito más, ¿cómo deberían ser? Y bueno, en la herramienta justamente la idea es predecir eso. Dado, por ejemplo, un proyecto arquitectónico, en una primera instancia lo que se genera es un modelo computacional, teniendo en cuenta la geometría del edificio, los componentes del edificio, la orientación del edificio, el lugar donde va a estar emplazado o ya está emplazado el edificio, para tener en cuenta las condiciones climáticas que está sometido, y con esa información se genera este modelo computacional que permite simular y predecir el comportamiento energético del edificio para lo que es todo un año meteorológico típico. En una segunda instancia, la plataforma lo que pretende es acoplar estos modelos con algoritmos de optimización, para que la misma plataforma de forma inteligente vaya evaluando diferentes diseños alternativos y encuentre un diseño óptimo o varios diseños óptimos según el criterio que el usuario desee. Y en particular, bueno, esta plataforma se focaliza en hallar las propiedades termofísicas, las cantidades y dónde localizar estos materiales con cambio de fase. Uno que lo escucha ahora Facundo le parece simple, pero ¿cuánto tiempo te llevó llegar a este resultado? Y esto fue el inicio de mi tesis doctoral, se trató de esto, de simular los edificios, de hacer optimización, y ahora la idea de este proyecto es justamente ir a un lugar que yo soy un experto en estos materiales con cambio de fase, para yo formarme en esta temática, y ahí poder innovar en este nuevo proyecto que la Unión Europea está bastante interesado. Obviamente uno se pregunta, Facundo, si aquí en la región hay muchos de estos edificios eficientes o de energía cero, o realmente estamos muy atrás en el desarrollo para tratar de bajar los consumos. Sí, en realidad estamos muy atrás, pero bueno, es un problema de toda la región y un problema mundial. De hecho, la Unión Europea está muy preocupada porque tiene el 70, 75% de todos los edificios que son ineficientes, y ellos están invirtiendo una gran cantidad de dinero en generar un reacondicionamiento energético de todos esos edificios para mitigar lo que es las emisiones de carbono y los efectos que trae en el cambio climático. Facundo, la pregunta que uno se hace es, ¿es fácil acceder a una beca de estas características? Porque vos decías, son dos años de formación, incluso para que después los aportes queden no solamente en Europa, sino que se transpolen a otras partes del mundo. La beca sí es bastante competitiva porque es una beca general y se presenta gente de todo el mundo. De hecho, no esperaba ganarla. Uno le pone todas las ganas y tiene una fe ahí lejana, pero es muy difícil de ganar. Y por suerte, en este caso fue positiva la respuesta. Cuando uno repasa a otros que han ganado, incluso de otros lugares del mundo, siempre ve que se incentivaba el desarrollo de formación en temas de bioquímica, en temas de medicina, pero hay muy pocos en materia de ecología, digamos, sustentabilidad. Mejorar la calidad de vida también, ser más amigables con el medio ambiente. Sí, sí. Sí, por suerte es algo que ahora se está tomando más conciencia y, bueno, la Unión Europea es uno de los pioneros en ese sentido, que se ha propuesto objetivos muy ambiciosos para alcanzar estas metas climáticas. Bueno, Facundo, uno te desea que puedas viajar lo antes posible, digamos, que la formación comience lo antes posible para que los resultados también los podamos aplicar cuando proyectamos un edificio o la construcción de una casa también aquí en nuestra zona. Pensaba en el dato que decían un 75% de los edificios. Sí, ineficientes. Sí, no quiero pensar acá. No, si en Europa son ineficientes, no sé acá. Sí, sí. Es, bueno, un trabajo en conjunto que hay que hacer, no solo de investigación, sino también tiene que estar apoyado por reglamentaciones, por políticas energéticas. Es todo un trabajo en conjunto que es una tarea no fácil, pero hay que empezar a hacerla. De hecho, Argentina tiene compromisos también en el Acuerdo de París que hay que hacerse cargo. No, incluso se hablaba de que hoy, en la cumbre que van a mantener con el presidente de Estados Unidos, con Biden, también se vuelve a hacer hincapié en el tema de la ecología, la sustentabilidad y los consumos de energías responsables. Facundo, una vez más, muchísimas gracias. Felicitaciones y un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio para contar de nuestros proyectos. Gracias de nuevo. Que tengas buena jornada.